Más allá de todas las panaderías que se hayan adherido en la provincia de Misiones, lo vamos a repotenciar, por ejemplo, yendo el lunes a Jardín América y Puerto Rico. En ambas ciudades vamos a hacer los encuentros de adhesión, que es muy sencillo, es decir, el panadero lo único que tiene que hacer es acercarse con una copia simple de la habilitación municipal como panadería y la copia de la última factura de luz. De la concepción técnica que tiene usted, ¿qué significación tiene este tipo de programas en esta coyuntura económica? Todos los programas que alienten el consumo de parte de la población en general son, de alguna manera, apoyados por la Confederación Económica de Misiones, porque acá tenemos que pensar que este trabajo se apoya por un lado en las empresas que de alguna forma ponen o fijan un precio determinado y por el otro lado hay que mirar a los consumidores. La idea justamente desde la SEM es potenciar el consumo, tratar de moverlo lo más que se pueda y por eso es que apoyamos este tipo de iniciativas. Gracias.